¿Qué onda gente de For All? Yo soy Siben y estamos de vuelta en Dying Light. Vamos a continuar esta introducción. Como ya saben, aquí dejamos el capítulo pasado, que nos cambiamos de ropa y tenemos que ir con Rahim en la azotea. No sé qué vamos a hacer, así que vamos allá. Vamos a abrir. No hay nada, al parecer no hemos encontrado muchos ítems que digamos. Pero, aquí. Vamos a ver, vamos a ver cómo escaneábamos a SIM. Pero no, no hay realmente de momento mucho que agarrar. Entonces, no sé por dónde es la azotea. Hay una tele. Ya veo. Supongo que por aquí. No, no es por aquí. No tengo idea. Ah, claro. Las escaleras. Llevo un día por mucho sin jugar y bueno, ya se me olvidó todo. Vamos para arriba. Ajá. Así es. Aquí estamos. Oye, maldito loco. ¿Me quieres matar? ¿Y? ¿A qué estás esperando? Ven aquí. Ah, ja, ja, ja. Parkour time. Ajá. Ya veo. Ti, ti, ti. Uh, uh, ja, ja. Ti, 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 ti. Freestyle. No, la verdad. ¿Cómo es que? Ah, claro. Ajá. Qué borde. Tú, tú, tú. Ajá, ajá, ajá. Debería de haber una música de fondo épica. Por ser mi primera lección de parkour. Posiblemente esto me cambie la vida. Vamos allá. ¿Aló? Bienvenido al gimnasio. Antes de nada, tienes que aprender a correr. ¿Qué quieres decir con aprender a correr? Tú haz lo que yo te diga. ¿De acuerdo? Salta hasta el fondo. Ah. ¿Estás loco? Me voy a matar. Claro. No seas quejica. ¿Recuerdan cuando su mamá le decía, así él salta, tú saltas? Fíjate. Pues así de loco hemos de estar como para saltar. Dios, no te muevas. Voy por ayuda. Que no. Que te estaba vacilando. Hijo de puta. ¿No tiene sentido del humor? Ándale. Date prisa y salta. Este chico está loco. Y tú más loco por hacerle caso a un imbécil. O un zombie. Ah. Un salto de fe, como en Assassin's Creed. Bueno, casi me rompo el hocico con la barda. ¡Me chido! Menudo subidón, ¿eh? No te emociones tanto. Que aún hay más. Para sobrevivir en la calle, tienes que aprovechar el terreno. La mayoría de zombies trepan fatal. Cuanto más complicado sea el terreno, mejor para ti. Te he preparado algunas situaciones típicas. A ver cómo se te dan. Ah, claro. O sea, todo mundo asume que ya soy un experto cazazombies parkurista. Ajá. Estoy seguro que si en mi casa, en el patio, pongo bolsas de basura y me aviento del techo, por poco me descalabro. Entonces, ¿dónde está la realidad? Tiempo récord. Freestyle. Vamos allá. Oh. Oh, saltar. Un borde. Procura no frenar cuando corras. En la calle, si te paras, lo más seguro es que mueras. Ah, yo veo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Ya me hubiera roto el hocico, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. No pasa nada. Es que estoy acostumbrado a saltar con la X. ¡Oh, sorpresa! Ah, no sueltes el botón. Bueno, segundo intento. Estoy acostumbrado a saltar con la X, entonces si me dicen que con R1... Ah, ah, ya. Demasiado pro. Denme un título de parkurista. Allá vamos. Tim, tim. ¿Y qué borde? Quisiera saber qué borde. Ah. ¡Ay! Oh. Vamos allá. Sí, ya me di cuenta. Inútil. Y se está mareando este infeliz y no sé a dónde. Ajá. Uy. ¿Por qué asumen que ya puedo hacer esto como profesional? Sí, me encontraron casi, casi cuando me estaban comiendo los zombies. Ah. Mira el otro borde y mantén. Ajá. Ajá. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué brazos! Para hacer eso. ¡Oh! Ah. Y qué piernas también. ¡Ja! Bien hecho. Ahora, la verdadera prueba. Vuelve a la clúa. Y usa todo alrededor que puedas mientras corres. Ay. No llegó de aquí. Ajá. No puedo subirme. Claro está. Esperemos no fallar tanto. Que quién sabe. Que se supone que para eso es un tutorial y vamos a aprender todos. ¡Oh! Ah, ya. No llegué. ¿Será para acá? No estoy muy seguro para dónde es. Creo que... Oye. Sube. Era hacia atrás. Vamos allá. Espero que el video no quede tan largo de tantos fails. Pero espero lo comprendan por ser la primera vez que hago parkour en mi vida. Ajá. Ajá. Ahí estamos. ¡Fuuu! ¡Uf! ¿Carnitas? ¿Me estás diciendo gordo? ¿Lo has hecho antes? Que va. Lo más parecido es el atletismo que hacía en el instituto. Pues eres un prodigio, cabrón. Nunca había visto nada igual. Les digo. Asumen como que ya sé. Y me mandan a la guerra. Y qué bueno fuera que aprendiera así de rápido todo, ¿verdad? Pero eso no pasa en la vida real. Vamos allá. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! O sea, en el peor de los momentos que se le puede subir la presión o se le baja el azúcar o no sé qué pasó. ¡Pasa! Creo que hasta fue tu primer ataque. ¡Vuelve aquí! Oh, me estoy convirtiendo en... En... Un superhéroe. Quizá me mordió una araña mientras estaba en coma y no lo supe. Vamos allá. Pero... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y por qué me marca aquí? La verdad no tengo ni idea, pero... Ajá, ya veo. ¿Y ahora cómo me subo? Dios mío. Acá. ¡Oh! Ya, 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 ya soy un experto parkurista. Ya, ya me pueden preguntar lo que sea y hacer lo que sea. Ajá. ¡Oh! Amortivan impacto, o sea... Pues así que me aviente por aquí y no veo que me pueda amortiguar, ¿verdad? Entonces... Ah, jajaja. Hola. Y me está viendo como de... ¿Este inútil qué hace? Me estaba buscando. Hola. Rahim, ¿qué fregados ha sido eso? No me estaré... Transformando. Espero que no. Los ataques te recuerdan que estás infectado. Pero es mejor que vayas a ver al Dr. Cere para que te examine. Seguramente te dé un poco de antiguo. Antes de ir a ver a Cere, habla con el dependiente. Te dará el equipo para que no pierdas la cabeza de un mordisco en la calle. Ajá. Ajá, ajá. Ya veo. ¿Por qué el elevador? Si quiero bajar a pie. ¿Cuál es el problema? Bueno, no. Quizá tardemos mucho. ¿Hola? Bueno, creo que no habla mucho. Entonces, vamos abajo. Ajá, ajá. Ah, creo que esa cosita blanca que marca en el mapa es el elevador. Y aquí hay otra cosa que también hay. ¿Hola? Porque todos me odian, nadie me habla. Vamos al elevador. Ah, claro que está. Pero no sé... Ah, creo que la cosita blanca es mi maletita de ropa y de mis cosas. No estoy muy seguro. Barrios bajos. Bueno, me han encomendado una misión y nadie sospecha de mi verdadera identidad. De momento, todo bien. Una vez que el Dr. Cere me ayude a deshacerme de estos ataques provocados por la infección, será aún mejor. O sea, vamos a ir a combatir contra... ¿Ya contra zombies? Creo que todavía ni siquiera acabo mi tutorial. Ajá. Salida. O sea, él tiene una arma, pero... Soy yo el que tiene que ir. Solo porque es mi cura. ¿Hola? Saliendo de zona segura. No, 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 no. ¡Jugo! O sea, de la noche a la mañana... De la noche a la mañana ya tengo una fuerza descomunal en los brazos que puedo subir a cualquier lado. Ah, ¿eres el nuevo explorador? Rahim me ha hablado de ti. Sí, soy yo. Me llamo Crane. No voy a prenderme tu nombre hasta que no hayas sobrevivido un par de días. Toma, esto es para ti. Por cierto, en la torre dicen que no eres más que otro vago en busca de comida o anticina. Con eso quiero decir que no le has caído muy bien a la gente. No le culpes. Cuando uno está aislado, se vuelve paranoico. Y como además han saboteado la comunicación con el exterior, hay mucha paranoia por aquí. No hay nadie a quien pedir ayuda en toda la ciudad, excepto nosotros mismos. Si me traes provisiones de los suministros aéreos o se las llevas a Spike, verás como la gente cambia de idea pronto. Con eso no falla. Gracias, lo tendré en cuenta. ¿Algo más? Tengo prisa. Y si quieres que tu popularidad aumente, ayuda a la gente con un par de favores, seguramente les vas a caer mejor. Puede que hasta encuentres una mujer que te haga compañía por las noches. Jejeje. Jejeje. Asegúrate de visitarlo. Coger. Oh, una pata de mesa. Muchas gracias, señor. No tiene idea de cuánto esperé este momento que me dieran mi primera pata de mesa. Ahora creo que no hay otra que salir. ¿Vas a salir? No, solo me dirijo a la puerta para ver qué hay. Ten cuidado afuera, novato. Ya hemos perdido demasiado. Y como ya vieron, mis sospechas eran ciertas. No le caigo nada bien a la gente. Entonces, si encuentro algo, me lo voy a quedar. No les pienso dar nada. Nada, nada. Oh, me dan puntos por saltar. Oh, no. No siempre, ¿no? Pero de vez en cuando. Oh, ¿puedo agarrar la bicicleta? Ah, no. Supongo que por aquí puedo llegar a algún lugar. Espero no me encuentre tantos zombies como para que me causen problemas. Es el inicio del juego. Todos debemos estar en paz. Recién estoy aprendiendo a jugar. ¿A dónde tengo que ir? ¿Hola? ¿Está bien, señor? Creo que no. Bueno. Vamos a rodearlos. Espero no estén... No, bueno. Creo que apenas se dieron cuenta que estaba ahí. Uy. Pensé que recién los iba a ver y se me iban a ir encima. Pero no. No es así. Al parecer es en la noche cuando se vuelven como locos. Locos por el ritmo y entonces empiezan a atacar. Pero creo que en el día... Bueno, no creo. No lo sé. Pero al parecer estamos un poco más seguros. Hay una personita ahí. Ah, hay más zombies. ¿Aló? No, pues realmente... Hasta cierto punto creo que podrían ser mis amigos. Oigan. Déjenme entrar. Vamos acá. Ajá. Y... Supongo que hay que entrar por acá. Oh, una zona segura en medio del pueblo. ¿Tú eres... ¿Tú eres... ¿Seré? No. Ah, supongo que es ese. De ahí arriba. El que jamás hace nada. ¿Hello? Hola. Ah, no. No es este. Ajá. A mí alguien me queda así en una invasión zombie y le vuelo la cabeza. ¿Quién es? El tal Seré. Ah, ¿eres tú? No, tampoco eres tú. Oye, ¿dónde está? Sal, cobarde. Donde quiera que estés. Pero me dice que está a esta altura. Oye, ábreme. Ah, claro. Tengo que tocar. Doctor, doctor. ¿Hay alguien ahí? ¿Cande? ¿Eres tú? Mierda. Se supone que necesito una vacuna. ¿Qué? No, no. Un inhibidor. Se llama Antifida. Inhibe los síntomas. Ven, siéntate. Oh, sí. Inyectame. Trásalo inevitable. Hazme inmortal. Inevitable y no hay cura. Es una variante de la rabia. Ahora no hay cura. Pero he estado haciendo pruebas con Antifida y tejidos infectados. ¿La cura es posible? Sí, es posible. ¿En serio? ¿De verdad puede encontrar una cura? Sí, con la ayuda del doctor Kanden. Creo que podría. ¿Dónde he puesto el inyector? Oh, maldito viejo. Tiene amnesia. Me va a matar. ¿Dónde comenzó el brote? ¿Qué me está haciendo? Lo que nadie sabe es que me voy a hacer adicto y voy a empezar a tener que matar y robar para conseguir más. Escuchen mis palabras porque así será, estoy seguro. Oh, sus carpetas son enormes. Ah, no obtuve ningún resultado. Desperdicié demasiado tiempo en ello. De todos modos, ya no hay motivo para guardar las reservas de Antifida. Bueno, tengo mucho trabajo. Ahora vete, vamos. ¿Qué estaba haciendo? O sea, ¿es una variante de la rabia? Bueno, es lo que entendí. O sea, que aguas con que pase algo así, ¿eh? A excepción del parkour y de lo poco que he visto en cuanto a trailers y así, se me hacen muy similar los zombies a lo que es Guerra Mundial Z. No sé si vieron la película. Buenísima, por cierto, o al menos a mí me gusta mucho. Se me hacen así, como que todos locos en la noche. Y hacen lo que sea por comida y cerebros. Ajá, ajá, están ahí. Vamos a evitar. ¿Qué es esta X? ¿Es en el momento donde me cae un piano en la cabeza? No, creo que no. Simplemente. Ah, es para marcar. No lo sé. ¡Jú! Ah, o sea, algo que hacer. Así como que si no tuviera suficiente con sobrevivir. ¿Hola? No, pero... ¿Por aquí no es? ¿O es por acá? No, es por el otro lado. Vamos allá. ¡Jú! ¡Oh! Freestyle. ¿Eres tú? Ah, no. O sea, jamás tuve que haber salido. Me salió en vano. ¿Spike? Soy Crane. ¡Qué bien! Más mano de obra no cualificada. ¡Uh! ¡Qué recibimiento! En ningún lugar me han recibido bien. Nadie me quiere. Uno tiene comida, medicamentos, equipo de supervivencia y cosas así. El otro está lleno de Anticina. El SAI emite una señal de vídeo unidireccional para que sepamos cuándo están de camino. Pero los matones de Rice nos quitan todos los suministros de Anticina y básicamente sin Anticina estamos jodidos. Rice y su gente solo trabajan de día porque salir de noche es la mejor manera de morir. Los dos próximos suministros de Anticina llegan esta tarde a última hora y Brecken los quiere. Puede que sea nuestra única oportunidad para conseguir el suministro. ¿Y yo qué pinto en todo esto? Como te he dicho, salir de noche es prácticamente un suicidio. O lo sería si no llevase semanas preparando zonas seguras y trampas ahí fuera. A Brecken y a su equipo no les pasará nada esta noche si vas ahora a armar las trampas. Eso es lo que pintas. De acuerdo. ¿Qué trampas son y cómo las armo? Ya lo verás. Te iré indicando cómo hacerlo. Acuérdate de que sin estas trampas Brecken no llegará al amanecer. Si no vuelve con Anticina estamos perdidos. Antes de irte coge petardos. Los he hecho yo. Te servirán de señuelo si te metes en problemas. Ya veo. Cambio de arma de equipo. Un poco. Ah, mantén. Tubería, tubería, pata de mesa. Y cinco petardos. Vamos a la trampa. Sí, lo típico. El chiste es este... Como saquear todo lo que puedas. Te da cosillas como siempre. Entonces no es nada nuevo. Y vamos hasta el otro lado del mundo por Brecken. Vamos a usar esto. Ajá. Mejor me subo a la camionetita. Quizá esté más seguro que abajo. Yo estoy fuera haciendo una cosa para Spike. Eres Crane, ¿verdad? Escucha. Uno de nuestros corredores está preparando uno de los refugios para la misión de Brecken. Está rodeado de zombies en un patio entre Beza y Mirmar. Tenemos que ayudarlo. De acuerdo. Ya voy. Vamos allá. No sé qué hice. Creo que es una trampa, pero... Pues a lo mejor tienen que pasar por ahí. Hola. Son muchos. Mejor vamos a rodearlos. Y... Ya empiezo a ver que se hace un poco tarde. O sea, hay sol y todo. Todavía está... Chulo el día, pero... No tarda. Oh, más diez puntos por saltar una barda. Parkour Freestyle Extreme. Vamos allá. Ya... Oiga, ya empiezan a haber muchos. Adiós. Uh. Ay, se cansa el inútil. Este... Ajá. Creo que puedo pasar por aquí. Estoy aquí, en compañía de infectados. Ten cuidado, Karein. Son los únicos. No los voy a atacar. Tiririririririr. No, ¿cómo hacía mí? Tuvo, aquí está, tubería. ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Toma, toma, toma! ¡Acagana! ¡Ajá! Miren, ya se me va a acabar mi batería. De tanto... ¡Ajá, ajá! De tanto matar zombies. ¡Toma! ¡Bájese! ¡Uy, ya muérete! ¡Ah, headshot! Buscar, vamos a ver qué hay. Luego lo rescatamos. Ok, tengo barrita de estamina. O sea, no puedo pegar como loco porque también se cansa. Eso no me agrada tanto por el hecho de que... Si me veo en... ¡Oy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ajá, ajá, ajá! ¿No te gustó? ¡Oh! Diseño de paralizante. Ok, aquí. Que hay aquí, que hay aquí. Y creo que con... ¡Oh! Son asegura. Aquí no hay nada más que me pueda hacer daño. Es más, podría columpiarme toda la noche. ¿Cómo lo llevas? ¿Has encendido las luces? Ah. Casi. Dame un segundo. Aquí está la cosita blanca y sí es la maletita. Ve a la azotea. Vamos a la azotea. ¿Puedo subir postes? Como mono. A ver. ¡Uy! Casi me mato. Este... Todavía más azotea. Gracias a Dios, su celular no es touch porque con esa pantalla creo que no hubiera servido de mucho. Bueno, es radio, ¿no? Pero... ¿Sí? ¿Me recibes? Afirmativo. Objetivo secundario añadido. Sigue de incógnito y hazte con el estudio completo. ¿Entendido? El archivo robado sigue siendo mi prioridad. ¿Se hizo de noche o como que cambió mi forma de ver? Me estoy quedando ciego. Trabajando en un camión de con algo importante. Pero si lo hace, queremos verlo. ¡Oh! Cuando hablo... No sé qué pasa, pero veo azul. ¡Oh! Y bajé... La mitad de mi vida con esa pequeña caída. Bueno, no tan pequeña, ¿no? Ya en la vida real me hubiera roto las piernas, pero... ¿Entendido? ¿Botequín? Bueno, lo guardo. Tengo 46 de vida. Y de momento los zombies están... Pues no sé si tranquilos, pero... Pues no me hacen mucho daño, querido. La calle está llena de infectados. Pues ya sabes, evita estar a nivel de calle. ¡Uy! Procura moverte por los tejados. Ahí no te alcanzan. ¿Están rodeando el coche, Spide? Ajá, ajá. ¿Tienes los petardos, no? Lanza algunos hacia donde están ellos. Esos cabrones se distraigo con cualquier cosa. Ok, ¿cómo lanzan los pet... Ah, una lamparita. Ah. ¡Vayan allá! ¡Oh! ¡Claro! Con ruiditos de... Cohetes ya. ¡Ah! ¡Me están comiendo! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Casi me matan. Ajá, ajá. ¡Allá! ¡Vayan allá! Allá, allá, miren. Allá. Allá hay algo. Amigos. Úsalo, úsalo. No, 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 no. ¡Uy! ¡Uy! Se va a acabar y me van a matar. ¡Uy! Apenitas. No me toquen. No me toquen. Que evites los espacios abiertos. ¡Oh! ¡Uy! Este, ¿cómo entraba? Ya se me olvidó. Spike, estos bichos están por todas partes. Si quiero usar una trampa, ¿cómo la activo? No puedes. Ya te he dicho que son para la misión nocturna. ¡Uy! ¡Mierda! Está bien. Tengo puntos de habilidad. Sin gastar. No sé para qué me dicen que venga hacia acá, si luego me van a mandar para allá. No sé cómo... Ah, punto de habilidad. Elige uno de los árboles. Veamos. Aceptar. Rango de supervivencia, de agilidad o de potencia. Ah, vamos de supervivencia. Yo creo que seguramente lo que me sube es salud, entonces yo creo que está bastante bien. Ah, no. Nada que ver. ¡No! No quiero. Ah, tengo que ver. King. King básico. Mejor de potencia que me da. O sea, solo me da... Ajá. Creo que me van a obligar a comprar el de supervivencia. Ah, porque el punto es de ahí. Claro está. Mmm. Ya veo. Y vamos allá. ¡Uy! Vamos allá. Vamos allá. Oye, no te canses. Ya eres un superhéroe rabioso. No deberías de tener estamina. Uy, como su boca. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vienen por mí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Dónde vale que se pueda agarrar de aquí? ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Uy, uy, uy! ¿Por dónde? Para acá. ¡Fua! Ajá. Para acá. Exacto. ¿Uy? ¿Qué haces aquí? ¡Toma! ¡Toma, toma! Fíjate. De verdad no veo. Ah, parece que tengo mi lamparita. ¡Adiós, cabeza! No entiendo por qué la mano sea en busca de cigarrillos. Se necesitan ganzúas. ¿Qué creen? Ya las tengo. ¿Cómo las saco? ¡Abre! Este. No. Llave. Tubería. Pata. No. Ah, es que no tengo que abrirlo todo. Digo, armarlo. Prendemos esto. Oye, pero yo tengo ganzúas. O tal vez, ¿no? No, no sé. Arma las trampas lumínicas. ¡Uy! ¡Uy! Ah, claro. Me... Me, 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 me... Amortiguan la caída, pero pues... Se rompen. Tristemente. Oh, no. El nivel de agilidad. ¡Uy! 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 Pensé que se rompió el hocico. Vamos a armar esta. Ajá, ya me quedé atorado. Hola. Creo que no sería tan agradable si me llego a caer. Creo que aquí más que enfrentar zombies... Es como en algún momento fue Dead Rising. Que el chiste... Era... Este... Como... Evitarlo lo más que se pueda. Y ahí no sé cómo me voy a subir. Mejor voy por la otra. A ver, vamos a intentarlo por aquí. Sube a Kim. Y sube a Cam. Ajá. ¿Pero cómo voy a subir ahí? No. No. Me van a comer los zombies y no me apuro. Pero no puedo subirme. Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Qué será? ¿Qué hay que hacer? ¿Por acá? No. ¡Uy! Casi me... Oye, 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 oye. Oye. Púntame. Ah, es que ya se llenó de zombies esto. Dios mío. Ayuda. A ver, sube por aquí. Ajá. Ah, ajá, ajá. Tenemos que hacer un movimiento... Vamos allá. Un movimiento de parkour extremo nivel 10. ¿Qué es? ¡Júo! Ajá. Excelente. Y nada más tenemos que, creo, hacer lo mismo en la otra. Claro, ya sabes. Este. Uf. Es que se rompió el hocico. No nos estás haciendo mal. Para ser un novato. Tengo que hallar la manera de subir a ese techo. Y supongo que es por aquí adentro. Vamos allá. Y es casi seguro. Oh, pero ¿de dónde se agarra? Sube. ¡Sube! Exacto. Uy, uy, uy. No sé cómo estoy caminando así. Pero bueno. Aquí. Y... Si no me equivoco... Hay que hacer... Hay que saltar. No. No era como para saltar ahí. Tengo para crear un botiquín. Se me regeneró a 25. ¿Cómo creaba un botiquín? No recuerdo. Inventario, diseños, botiquín. No. No tengo alcohol ni gases. Entonces. Ahí tenemos una oportunidad más. Casi estuve a punto de gastar. Antes de que el monito se rompa su cabecita. Y se vaya a morir. Entonces. Vamos a hacerla valer. Uy. Oye, súbete. Eso. Vamos allá. Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me haces esto? A ver. Oye, sube. Creo que siempre fue más fácil por aquí. Tienes poca salud. Ya lo sé. Tengo una sola oportunidad. Oye. Aquí no es. Para subirme ahí. Y no estoy muy seguro de cómo lograrlo. No. No voy a llegar. Estoy seguro. Es que, si no es así. No veo cómo. Me voy a matar. Bueno. Soy Sieben y esto es Yacas. Oh. Llegó. ¿Y por qué la vez anterior no? Y listo. ¿Y ahora cómo me bajo de aquí? Ah, claro. Oh. Una caída como de... Dos metros o menos. Y quedé como... Súper. Dramático. Pero bueno. Oigan. ¿Ya les gustó hacerme trabajar? No veo a nadie que no sea yo... Haciendo algo. Por el equipo. Seguramente porque me odian todos. Y listo. Me lleva. Spike, se ha ido la luz en todo el barrio. ¿Qué está pasando? Ah, otra vez. Mira, hay una subestación eléctrica cerca de donde estás. Investígala. Quieren no hacer que haga muchas cosas. Pero bueno. Y gente de Forall, vamos a dejar este episodio hasta aquí. Que ya se alargó un poco. Pero al parecer esto sigue siendo la intro, ¿eh? Entonces, veremos cómo siguen los episodios siguientes. A ver si ya acaba la intro. O vamos a seguir aprendiendo cosas. Porque al parecer es lo que estamos haciendo. Entonces, espero les haya gustado este video. Si es así, regálenos un like. Denle favoritos. Denle me gusta. Compártanlo. Aquí escriban abajo qué les está pareciendo. Y nos vemos en la próxima ocasión. Seguramente ya acabando la intro. No lo sé. Entonces, nos vemos. Yo soy Siben. Adiós.